Aunque sea un pergamino, Garen, o sea, ya empezaron con las estafas, amigos, esto está empezando mal Y vamos, vamos, güey, otra vez, vamos, vamos Y sobres, güey, uno, uno, dame uno, güey, chile, no seas culo No seas prestas, güey Vamos, güey, vamos, güey, me dio uno Eso, verga, qué chingada madre, güey, es lo que estaba esperando, cabrón Oh, no, buena, güey, buena, güey Está la animación, güey, sale un vato corriendo bien verga, le da un latigazo, güey Pum, putazo, lo manda a la chingar a su madre Sale la morra, güey, le da otro putazo, güey, lo remata y a chingar a toda su puta y bomba madre Lo mandaron a ese cabrón Aventamos tres padres nuestros, dos Ave María, güey, un señor mío peninito Porque vamos a ver qué chingados pasa, güey, vamos a hacer el primer giro Y vamos, vamos, güey, a ver si me toca Y vamos, vamos, güey, sí se puede, güey, no mames Y capela, güey, caja de pantera, güey, no mames Güey, no mames, pura mierda, me toca el nombre, güey Me la metieron, güey Chinguen a su madre, cabrón Y pues nada, amigos, ahora sí ya dejándonos de mamadas Vamos a hacer nuestro primer giro y vamos a ver qué rollo, carnal Simón, güey, así mero Y vamos, güey Uno, güey, uno, güey, por uno Casi, güey, casi me lo da Capela, no, caja de pantera, güey Una pendejada eso, capela otra vez, güey, no mames Pongan de per... Oh, buena, güey, buena, güey Me salió un perjadito, güey Es todo, verga Chingada madre, cabrón Es lo que estaba esperando, güey Ahora sí voy a tener mi skin, cabrón Vamos a ver la animación Que pues dicen que está chido Creo que es temática grafiteros Así que pues vamos a ver qué pedo, ¿verdad? Vamos a ver la animación, amigos Ay, güey Oh, sacó a la amiga, güey A su morrita Oh, no mames Milagro que no dibujaron un pito, güey No fuera en México, ¿verdad? Esos sí son parejas chidas, güey Esos sí son waltz, güey No mamadas de andar fumando marihuanas Vean, la verdad, las skins Sí se ven chidas, güey O sea, no mamen Hasta pelos de verija tienen la skin, ¿verdad? Ahí está escondido, güey Órale, güey Sale por un lado Ya valiste madre, güey Ese güey ya valió madre, amigos Creo que ya valió chorizo Y vamos, vamos, güey ¡Órale, güey! ¡Oh, calicero chingón, güey! Como los de los highlights, güey Ya mamaste, güey Y ese también ¡No, güey! ¡Güey, qué verga! No, hombre, güey ¡Qué mierda! ¿Cómo me mató tan rápido, cabrón? Pinche vato, güey Putazo No tengo el clave Pero aquí no sabemos Estamos dos ¡Oh, le di headshot, güey! Le di... ¡Oh, mamón, mamón, güey! Un mamón con arma Pinche culero, güey Véanlo, véanlo Mamón, güey Es un mamón ese, güey Vamos a ir por ti ahorita, güey Pero no agarramos ¡Oh, hombre, güey! Vas a mamar, güey Por culero y por mamón Y por ojete Y por mierda, güey ¡Órale, güey, órale, güey! Por acá había otro ¡Oh, no, güey! No, hombre, güey Ya me debo subir Porque me quedó bien bajo Quedé muy bajo, güey Y... No, güey Ni la Rosa de Guadalupe me salva ¡Oh, sí, 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 güey! Sí me salva, sí me salva, güey ¡Uf! Buena, güey A no ser que me salga Un cabrón mamón de por ahí, güey ¡Órale, güey! Pinche vato, güey ¡No, hombre, güey! La Rosa me salvó, güey ¿Por qué no, güey? A Chile Si no se rompía esa pared Yo ya estaba muerto, güey Así que... Con madre, güey Con madre Y... ¿Dónde está? ¡Ay, hay uno, güey! ¡Ay, hay uno, güey! Vamos a ver si le damos cabecero ¡Órale, güey! Por mamón Y vamos a ir a buscar ¿Qué tenía, güey? Acá había otro vato Que parece que se estaba Guerriendo contra él Y hay que ver Arriba ¡No, no, no, güey, güey! ¿Por qué me quedé como pendejo, güey? ¡Pinche madre, güey! ¡Chingar su madre, cabrón! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Pinche morra! ¡Órale, nos sigamos a uno, güey! Y... No sé si está el otro Ahí está el otro, güey Anda de mamoncillo Chalequito ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Hombre, güey! Me dejó bien Ya estoy muerto, güey Yo creo ¡Pélate, güey! ¡Chingas a tu madre, pendejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí lo matamos, güey! ¡Pobre vato! El vato Pinche kill mamalona Que se hizo, güey Y nosotros nada más le dimos El tiro de gracia ¡Oh! ¡Viene alguien, viene alguien, güey! ¡Viene alguien más! ¡Chinga! ¡Casi nos hacen la misma, güey! ¡No, no, no, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No mames! Pinche anthrax ¿Qué dice? No sé, güey ¡No mames! Ahí viene alguien más, güey ¡Oh! Vamos a ver qué tanto oculta, güey A ver qué tan buena ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Oh! ¿Vieron la jugadora, amigos? Me hice la jugada del año Con la nueva pared, güey Me pasé de verga, güey Ya eres mi pared favorita Al chile ¡Y en corto, en corto! ¡Ese güey pendejo cayó arriba, güey! Ahí quiere agarrar algo Acá en corto arriba ¡Uh! Güey, 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 güey Déjame agarrar arma, güey ¡Y no salió nada, güey! O avergazos, güey ¿O qué pedo, güey? No, yo al chile no quiero putazos, güey Porque ese güey de seguro Trae clase ¿Y qué? Estaría en desventaja, güey No hay armas, güey ¿Qué chingados está pasando aquí, güey? A huevo quieren que me averguíe Con ese güey ¡Uh! ¡Fama, fama, güey! Vamos a ir a buscarlo ahora, sí A ver si muy verga ¡Órale, güey! ¡Uh! ¿Qué pedo, qué pedo? ¿De dónde, de dónde, güey? ¡Uh! Desde la ventana, güey Y creo que va a venir En putiza hacia acá Así que hay que estar al tiro, güey Necesito una de corta Muy verga el güey Desde su casa, güey Desde la comunidad de su casa, güey Desde el mamón Ese vato ya está al tiro, güey O sea Pendejo no es ese güey Así que Es que sí, güey O sea, ¿qué gano yendo, güey? Voy a hacer lo que él quiere No, güey Él tiene que venir aquí No, hombre Ese vato nos va a salir Con un escopetón loco, amigos ¡Uh! Aquí el que dé un cabecero gana, güey Aquí va a estar bien mamón, güey Porque el que dé un cabecero gana, güey El que se desespere, pierde Vamos a esperarlo ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Se nos peló, güey Se nos peló ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Niga, niga, niga! ¡Oh, no mames, güey! Ya sé qué le voy a hacer, güey Ya sé qué le voy a hacer ¡Oh! ¡Oh, shit! Lo quebraron, güey Lo quebraron, güey ¡Uh! ¡Ya lo vi, güey! ¡Ya lo vi, güey! Demasiado tarde No, no, no ¡Uf! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡No, no te tra... ¡No te pares, güey! ¡Uf! ¡Uf! ¡Verga, güey! ¡Verga! Chupas Casi me mata, güey ¡No mames! Casi me cochiplanchan, güey ¡Ah, mamón, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Mmm! Ahí está, güey Ahora sí vas Vamos a ver qué tan verga eres, güey Cuando te salga de sorpresa ¡Ah! Salió más verga, güey Ahí está el vato Véanlo, véanlo Parece que... Cabecero Y... Nos lo chingamos, güey Nos lo chingamos chingón Parece que hay un vato Dentro del granero Que este vato lo estaba sacando un pedo Vamos a ver si sale el cabrón ¡Oh! Verga, verga, güey Verga, güey Llama a Merto Llama a Merto Llama a Merto Llama a Merto, güey Llama a Merto Sálvame, güey Sálvame Chinga tu madre, güey Esta pared no me está salvando Si salta, güey Llámame Véanlo El vato huevo quiere meterse Y me va a coger, güey Ahorita le voy a saltar por donde menos Se lo espera el cabrón Corre, güey Corre, güey Corre, güey Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, 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 güey No mames, güey Uf, verga, güey Ingue su madre Déjame en paz, cabrón Hijo de tu puta madre, güey Ya valirriatas Ingue su madre More, güey Chinga a tu madre Órale, güey Por ojete Pinche vato se quería aprovechar de mí, cabrón No mames, güey Chingas a tu madre, güey Voy a mamar si sale un vato de repente, güey Me la juego Ah, me rompió el chaleco Qué pendejo, güey No me di cuenta, güey Voy a tener un tiro de seguro contra ese güey Vamos a ver si es cierto Vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿verdad? Vamos a agarrar Thompson Primero que ese güey Ah, güey, ah, güey ¿Por qué me hice daño por caída, güey? ¿Por qué me hice daño? Oh, me dieron un... Chinga su madre, güey Uy, buena, güey Muy a huevo la encasada del cabecero Uy, vete a la verga, güey No mames, no mames Me dejó casi muerto, güey Ah, chinga, chinga, chinga Vamos a carroñar, güey Vamos a carroñar Uf, uf, virga, güey Ese vato sí trae, güey Sí trae ese güey Uh, buena, güey Muy apenas El vato sí era bueno, güey O sea, me lo chingué nada más por distraído el pendejo Pero el vato sí traía más que yo al chile Oh, pinche culero, güey Pinche ojete A la verga No mames, güey ¿Qué haces ahí, cabrón? Ándele, pendejo ¿Qué te ríes, pendejo? Y muere, güey Ándele, güey Ojalá se lo chingatelo, güey Chíngatelo, güey Es todo, güey Ya se movió, güey Ya se nos Ya nos dio la vuelta Pero no sé por dónde, amigos Creo que Muere, güey, muere, güey Pared blue Oh, no cubre, no cubre, güey Agáchate, pendejo Es escalable, güey In de su madre Casi se la aplicamos El güey creo que nos dio la vuelta, amigos El vato ya está allá arriba Bien verga, güey Órale, cabrón Se creyó don verga Dijo, ahorita le salgo por aquí arriba Y le doy cabecero Uh, se nos fue Se nos peló, güey No, 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 güey No seas culero, güey No, no, güey, güey, güey No, güey, no Creo que se metió esa casa Si no me equivoco Pero nos faltan balas De su fusil, güey Ahí está el mamón Órale, güey, por mamón, güey Creo que ya me vio No, güey, pinche vato profesional, güey No, güey, no, güey, no, güey No, güey, no, güey, qué mamada, güey Chile, no, güey, no, güey No se vale, güey, no se vale, güey Es lo primordial El vato está cambiando de armas, creo Chingar su madre, güey No mames, no mames Ah, chinga ¿Qué pasó, güey? Se te le... ¿Qué mierda pasó ahí, güey? No sé, güey, pero... Ay, hay alguien más, creo, güey Hay alguien más Y no... Me quedé sin balas ¡Muere, güey, muere! Órale, cabrón Ese vato se quiso aprovechar, amigos Estuvo silencioso Pero de repente sí se escucharon sus pisadas Vamos empezando bien, güey Bueno, la partida ya casi acaba Pero hay que rescatarla, güey Si nos podemos hacer más kills ¡No creo! Quedernos aquí en pique Porque aquí es donde caen Según la mera verga, güey Que el... La mera pipa de Free Fire Vamos a ver si es cierto, güey Que le caiga hasta aquí el Donato, güey No, no es cierto Pinche Donato Me hace cagada Vamos a escondernos ¡Órale, güey! ¡Muere, muere! ¡Mamón, güey! Pinche batito, güey Se hizo el silencioso Es como ese pedo silencioso Pero letal Ese cabrón, güey ¡Nos mientras lo hicimos! ¡Vamos! ¡Mamón, güey! ¡Mua! Gracias por ver el video.